Mi querido Francisco Niembro, que en términos cibernéticos, hoy desde la Ciudad de México, nos tiene sus puntos de vista. Esta mañana, ¿cómo estás, querido amigo? Buenos días. La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro. ¿Cómo estás, Francisco? Mi querido Pedro, muy buenos días a ti y al auditorio. Todo muy bien ahora aquí por México un ratito. Hoy les voy a platicar, Pedro, del Internet de las Cosas y la seguridad. Dado que esto se nos está viniendo cada día más encima, el 5G y el Internet de las Cosas, hay que tomar ciertas previsiones. En los últimos años, Pedro, ha habido un aumento exponencial en el número de dispositivos conectados a Internet de las Cosas. Esto, a nivel mundial, se estima que habrá, imagínate, 75 mil millones de dispositivos de Internet de las Cosas para el 2025, que ya no está muy lejos. En medio del crecimiento en el número de productos de Internet de las Cosas en el mercado y en vista del corto tiempo de comercialización y la rápida obsolescencia, muchos productos de Internet de las Cosas para el consumo se han diseñado para optimizar la funcionalidad y el costo sobre la seguridad. Como resultado, muchos dispositivos que se venden con poca o ninguna característica de seguridad incorporada, lo cual tiene un gran riesgo, ya que compromete la privacidad y los datos de los consumidores. Y sabemos que los piratas informáticos generalmente buscan los sistemas que presentan las mayores facilidades para realizar sus ataques y generar los mayores daños posibles. Los dispositivos de Internet de las Cosas se comprometen también por ser utilizados por los ciberdelincuentes y pueden formar una botnet, una red de robots virtuales para generar ataques de negación de servicio que podrían afectar de manera masiva los servicios de Internet. Un ejemplo de esto es un ataque que se tuvo en el 2016, Pedro, que se conoció como Botnet Mirai y que se llevó a cabo de dispositivos de IoT como ruteadores domésticos y cámaras IP. El resultado es que el ataque dejó gran parte del Internet inaccesible. Imagínense en la costa este de Estados Unidos, así como algunos otros lugares que se vieron también afectados. Actualmente la información sobre las características de seguridad no está integrada en los dispositivos, ya que los fabricantes no optan por esta opción. Por lo tanto, nosotros los consumidores no nos damos cuenta de qué productos tienen mejores características y que pudiéramos tomar mejores decisiones al respecto. Pero bueno, Pedro, ¿qué se está haciendo en el mundo con respecto a este tema? La Agencia de Seguridad Cibernética de Singapur ha lanzado un sistema de etiquetado para ciberseguridad, para dispositivos inteligentes de consumo, como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad del Internet de las cosas, elevar los niveles generales de higiene cibernética y mejorar la seguridad del ciberespacio, específicamente en Singapur. Sin embargo, estas soluciones podrán ir hacia otras partes del mundo. El etiquetado es el primero en su tipo en la región Asia-Pacífico. En virtud de este esquema, los dispositivos inteligentes se clasificarán de acuerdo con sus niveles disponibles de seguridad. Esto permitirá a los consumidores identificar productos con mejores características y tomar decisiones informadas. El etiquetado también, Pedro, tiene como objetivo ayudar a los fabricantes a destacarse de sus competidores y a ser incentivados para desarrollar productos más seguros, o sea, generar competencia. Actualmente, los dispositivos inteligentes de consumo tienen un ciclo de vida muy, muy corto, por lo que hay menos margen para que la ciberseguridad se incorpore al diseño desde el principio. Para empezar, la agencia de Singapur introducirá el etiquetado en los ruteadores de Wi-Fi y en los concentradores domésticos inteligentes, también conocidos como bocinas inteligentes. Estos productos se están priorizando debido a su utilización tan amplia, así como el impacto que pudieran tener hacia los usuarios si fueran comprometidos en su seguridad. La autoridad de Singapur también ha publicado el 12 de octubre pasado los requisitos de seguridad mejorados para los nuevos ruteadores domésticos que se vendrán en Singapur. Las especificaciones técnicas entrarán en vigor en seis meses y los ruteadores domésticos de Wi-Fi que cumplan con estas especificaciones se considerarán de nivel uno del sistema de etiquetado de ciberseguridad de la agencia cibernética de Singapur. Entonces, ¿qué pasará con los usuarios cuando seleccionemos en el futuro corto algún dispositivo de Internet de las cosas? Tendremos que observar si contiene este tipo de etiquetado. Al menos será recomendable, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y optemos por lo más conveniente para la seguridad. Este es mi comentario, mi querido Pedro. Cada vez más es importante tu intervención porque cada vez más estamos viendo que la ciberseguridad se ha convertido en muchos enclaves en ciberinseguridad y por ello no podemos andar cándidos por la vida. Y tus consejos, tus observaciones, tus recomendaciones, cada vez más son bienvenidas y apreciadas por mucha, mucha gente a la que, te quiero decir, le estás dando un gran servicio. Gracias, Francisco, como siempre. A la orden, mi Pedro. Un abrazo. También para ti, querido amigo.